Bueno, a ver, tuvimos un primer acto con las protestas del año pasado, ahora 400 policías apartados y una nueva convocatoria, veremos cómo se termina concretando, sí se termina concretando, pero ¿ante qué estamos en términos más sistémicos o más generales? ¿Es una crisis profunda hacia dentro de la policía bonaerense? Primero hacer una aclaración respecto de lo que mostró recién Rolando, eso no es un acta que firme un jefe de la policía, así que por la poca experiencia que tengo puedo dar por sentado que eso es trucho, habrá que ver si en esta interna con la gente de Maskin jugando fuerte para que se retiren al jefe de la policía García no sea una cama justamente para desgastarlo y que Maskin con toda su gente vuelva a tomar el poder de la bonaerense sabiendo lo que es Maskin, ¿no? ¿Qué es Maskin, Arrieto? Lo acusé de corrupción, es un jefe corrupto de la policía bonaerense, el símbolo de la maldita y lo puedo decir porque me querelló por calumnias y la perdió, porque no miento, así que esa es la puja que hay, García viene de la calle como lo fue antes el jefe Perroni, obviamente hay mucho por cambiar en la bonaerense, pero ante el comando y el mando que se tiene que tener, se respeta a una persona que pasó por comisaría si sabe lo que es un tiroteo y no alguien que está en el escritorio cabildeando. Así que tomemos con pinza ese acta que yo en lo personal creo que es trucha y que le están haciendo o queriendo hacer una cama al jefe García. Por otro lado, quería aclarar que Bernie es teniente coronel, pero no es comando, él se cree que mató a Bin Laden, pero la verdad que él cree que es Navi Zil que entró a la casa que tenía Bin Laden.